Muy buenos días. Se acerca la apertura de la segunda ventana de fichajes de la temporada 2021-2022 en el fútbol mundial, y los intereses en jugadores, rumores y noticias empiezan a trascender. Aquí, desde Marca, estaremos pendientes de todo lo que ocurra en el mundo del fútbol para contarlo y ser testigos de los movimientos más interesantes. Arrancamos cuando se abre el mercado de invierno en España. En España la ventana del mercado de invierno se abrirá el 3 de enero a partir de las 12 de la noche horas y se cerrará el 31 de enero de 2022. Mercado de fichajes en directo del 20 de diciembre 8 y 30 de la mañana El Atlético de Madrid podría estar interesado en David García y pagar a Osasuna su cláusula de 20 millones. La web fichajes. Net publica que David García, defensa de Osasuna, es el central elegido por Diego Pablo Simeone para reforzar al Atlético de Madrid en el mercado de invierno. Javier Parra recoge la información de la razón en la que se apunta que el Atlético de Madrid estaría dispuestos a pagar a Osasuna la cláusula de rescisión de 20 millones de David García. 7 y 30 de la mañana el Barcelona adquiere a Aubameyang pero no a su sueldo de 409.000 euros semanales. El Daily Mail publica que el FC Barcelona ha sido informado de la próxima marcha de Pierre-Emerick Aubameyang del Arsenal y podría estar interesado en sucesión para reforzar su delantera. El gran problema, el sueldo de Aubameyang, con el que no cuenta el entrenador español Mikel Arteta, es de 409.000 euros semanales. 7 de la mañana en Inglaterra publican que el Real Madrid pujará por Haaland con City y United. El Real Madrid del diario The Sun informa sobre el interés del Real Madrid en fichar a Erlind Haaland, delantero noruego de 21 años que ha demostrado ser un hombre gol en el Borussia Dortmund. El Real Madrid es un serio contendiente para vencer al Manchester City y al Manchester United en la carrera por la superestrella Erlind Haaland, publica Martin Blackburn en el tabloide británico. Ya lo dijo Hans Joachim Batske, CEO del Borussia Dortmund, sobre el futuro de Haaland, se confirma el interés del Real Madrid. 6 y 30 de la mañana el Barcelona ha llegado a un principio de acuerdo con Cavani. El diario Sport informa que el Barcelona ya ha llegado a un principio de acuerdo con Edinson Cavani, delantero uruguayo de 34 años que actualmente milita en el Manchester United, para firmarle por una temporada y media. Con esta obra de arte Cavani dio la bienvenida al público de Old Trafford, Luis Miguel Sanz publica que la operación depende de que el Manchester United le diese la carta de libertad. 6 de la mañana la operación de Ferran Torres al Barcelona sigue en marcha y se sigue trabajando en ello. Gerard Romero, periodista catalán que estuvo 14 años en Cataluña Radio y que ahora triunfa en Twitter y Tui con Gijantes Fútbol Club sobre sus informaciones sobre el Barcelona, ha compartido con sus más de 274. 0-0-0 seguidores que se enfría la opción Cavani al Barça. Hay dudas en el Barcelona por el rol y por condicionar llegadas eventuales de Haaland o Blajovic en verano, en el Barcelona piensan que Ousmane Dembélé va a renovar, el Rottenham vuelve a la carga por Lenglet en el mercado de invierno y el Barcelona confirma a Gijantes Fútbol Club que la operación Ferran Torres sigue en marcha y se sigue trabajando en ello. 5 y 30 de la madrugada el Barcelona podría perder a Yusuf Demir, la Bundesliga se fija en el Messi austriaco. La versión alemana de Sky Sports publica que Yusuf Demir, el Messi austriaco del FC Barcelona, está en el mercado y podría salir del Barça. El golazo de Yusuf Demir que asombró al mundo del fútbol, dejó sentados a cuatro rivales el joven Yusuf Demir, que apenas tiene 18 años, juega en el Barcelona cedido por ese K. Rápid Viena con un cláusula de compra por parte del equipo catalán de 10 millones de euros. Según Sky Sports el Barça quiere retener al jugador pero no puede afrontar esa inversión económica. Ante esta situación la prioridad de Yusuf Demir sería probar suerte en la Bundesliga, y varios equipos alemanas ya se están planteando su fichaje.